¿Qué tal mis amigos? Un honor estar compartiendo con ustedes una vez más en este su espacio la fuerza informativa, sobre todo su amigo Vladimir Paula está disfrutando de unas merecidas vacaciones y quienes habla un servidor Arismendi la Antigua estará con ustedes para mostrarles las informaciones más importantes en el ámbito nacional, internacional y por supuesto el ámbito regional local. Iniciamos inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional, Juan Guaidó acusa a Nicolás Maduro de persecución tras supuesta invasión. También Nicolás Maduro informa que tiene tres nuevos hombres tras fallida invasión. Francia inicia el desconfinamiento. Ya en las informaciones en el ámbito nacional, Salud Pública informa nuevos datos sobre el COVID-19 en el país. También el alcalde Abel Martínez de Santiago acusa a miembros del PRM de provocar incendio en el vertedero de Santiago. En el ámbito local regional, largas filas de vehículos en San Francisco de Macorís por retenes militares. En otra información, presidente de la Asociación de Comerciantes y Mayorista habla sobre la posible apertura de la economía. Hospital de San Francisco de Macorís será reabierto para paciente en los próximos días. Esta y otras informaciones luego de la pausa. Usted no se despegue de su televisor porque aún hay más de su espacio La Fuerza Informativa. Sobre todo. A ustedes las gracias por estar siempre en sintonía con su espacio, su fuerza informativa, sobre todo. Bien, señores, ya nosotros entrando en las informaciones en el ámbito nacional y es que Salud Pública informa nuevos datos sobre el COVID-19 en el país. Escuchemos las declaraciones del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, quien ofreció este informe ya acostumbrado donde detalla todo lo acontecido en este caso, todo lo concerniente a esta enfermedad, el COVID-19. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. Con relación a la plataforma Aurora, informamos que al corte de esta mañana se habían producido 260.781 interacciones, 10.883 asistencias médicas remotas y un total de emergencias atendidas de 333. Con lo cual, sigue el crecimiento y la eficiencia de Aurora, Ministerio de Salud Pública COVID-19. Igualmente, queremos informar que al último corte tenemos 669 pacientes en hospitalización, constituyendo el 41.07% del total de camas hospitalarias en monitoreo. El total de pacientes de estos 669 hospitalizados que están en UCI es de 131, constituyendo el 39.45%. De esos pacientes en UCI, 62 están en ventilación. El número de fallecidos registrado es de 5, con un total de 48 pacientes dados de alta en el día de ayer. Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones de Rafael Sánchez Cárdenas, Ministro de Salud Pública, concerniente a esta enfermedad del COVID-19, este virus, la cual ha cobrado la vida de más de 300 personas en el territorio nacional. Y nosotros, continuando ya con otra información en el ámbito nacional, y es que el alcalde Abel Martínez acusa a miembros del PRM de provocar incendio del vertedero de Santiago. Vamos a escuchar las declaraciones de Abel Martínez. Esto es parte del plan desestabilizador y caótico que lleva a cabo el PRM en las alcaldías de todo el país. Nosotros lo advertimos hace unos días, los que ganaron del PRM, la Junta Distrital de Cienfuegos, han estado saboteando y tratándose de apoderar del matadero, del cuerpo de bomberos, y anoche en esta acción criminal que nosotros pedimos que se investigue a fondo, intentaron incendiar todo el vertedero. Obviamente está controlado ahora, no hay basura que quemar, pero el depósito de gomas le prendieron, nosotros incluso le hemos pasado datos ya al Ministerio Público de personas que estuvieron contactando a gente del Bajo Mundo por parte de la Junta Distrital. Es importante también que esta investigación vaya más allá de este atentado. debe ir también a lo que tiene que ver con el control de los puntos de drogas de Cienfuegos, tiene que ver con la Junta Distrital que quieren apoderarse de bienes que son municipales. Cuando nos damos cuenta del humo, ya viene la línea encendiéndose. En lo que salgamos corriendo, ya saben que nos subimos, esas personas van por ahí, son de tres a cuatro personas. Bien, señores, ahí lograron escuchar las declaraciones de Abel Martínez. Siempre para, en los años electorales, este tipo de cosas suelen pasar, cosas anormales. Entonces, la oposición acusa al oficialismo, al oficialismo a la oposición y, en fin, nunca se llega a nada concluso. Pero qué lamentable que este tipo de cosas aún sigan pasando en el territorio nacional con el único fin de mantener la hegemonía política. Señores, si ustedes pueden compartir ya con nosotros a través de nuestra vía telefónica al 809-725-0707 y interactuar con nosotros. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Usted no se mueva de su televisor porque aún hay más de su fuerza informativa. ¡Sobre todo! Bien, mis amigos, y a ustedes recordarles que nuestra línea de comunicación es el 809-725-0707. Usted puede llamar para interactuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Bien, señores, y ya nosotros entrando en las informaciones en el ámbito local, y es que largas filas de vehículos en San Francisco de Macorís por retenes militares. Durante el pasado fin de semana se pudieron observar en las principales salidas de esta ciudad como un gran número de vehículos. Se hacían largas filas debido a estos retenes que los cuales fueron montados en los diferentes puntos de las afueras de esta ciudad. Y algo que destacar de esto era que las personas deben de recordar que estamos en un estado de emergencia y a veces hay medidas las cuales no entendemos, ¿verdad? Las cuales no se comunican como debieran, pero son medidas que a lo mejor son necesarias con algún fin específico. Y nosotros debemos de ir entendiendo, ¿verdad?, la peligrosidad y la complejidad del asunto. Y cuando nos topemos con situaciones como esta, por favor, vamos a empezar a colaborar y a tratar de ser lo más prudente posible, dado que en estas largas filas pudimos percatarnos de varias personas las cuales se mostraban incómodas y se dieron varias situaciones desagradables. Así es que ya lo saben, la población debemos de estar, ¿verdad?, colaborando. No es el momento de enfrentaciones mutuas con nadie. O sea, en este momento el enemigo no es ni la policía, ni los médicos, ni los guardias. En este momento el enemigo es el coronavirus. Y aunque hayan medidas que a veces no perjudiquen y que nosotros no estamos de acuerdo, debemos de empezar a colaborar ante esta situación que vive el país del COVID-19. Bien, señores, y nosotros ya continuando con las informaciones en el ámbito local, y es que el presidente de la Asociación de Comerciantes y Mayoristas realizó un documento sobre la apertura de la economía. Rafael Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas, realizó un documento firmado donde dice lo siguiente, en la República Dominicana estamos arribando ya a los 60 días del inicio de la cuarentena del COVID-19 y en ellos llegamos a la vez al momento oportuno para que el gobierno presente a la nación un plan estratégico bien estructurado para la reapertura de la economía de manera gradual en sus diferentes etapas. Muchas propuestas han surgido, todas presentadas a la Comisión de Alto Nivel, encabezada por el ministro Montalvo. Nuestra institución, representante del sector comercio, desde el inicio de la pandemia en nuestro país, ha exigido mayor atención sanitaria para la provincia de Duarte. Hemos propuesto el toque de queda de 24 horas para los fines de semana, además de solicitar la aplicación de pruebas masivas para con ello aislar a las personas positivas del virus con el propósito de mitigar el creciente contagio. Siete de semana después, vemos que se están empezando a realizar 2.000 pruebas o más diariamente. Esto trae consigo un incremento en mayor proporción del crecimiento de los contagios reportados. Sin embargo, la tasa de positivo con relación a las pruebas de diagnósticos realizadas ha ido descendiendo de un 30% a un 17%. Por un lado, actualmente nuestro país presenta casi un millón de empleados formales suspendidos y por otro lado tenemos una mayor cantidad de empleados informales, empleadores y vendedores ambulantes, quienes no han podido acoger al programa FASE. La gran mayoría de los MIPIMES del país, a excepción de los que proveen alimentos y medicamentos, están cerrados. El sector comercio organizado solicita al gobierno presente la apertura al país de un plan gradual de estos comercios que preserven en primer lugar la salud de la gente y que cuente con medidas de prevención de contagio del coronavirus. Este plan es imprescindiblemente para mitigar el continuo daño económico que existe actualmente en la aplicación del mismo y evita su colapso, de la cual afectaría a gran parte del comercio. Este fue el documento que realizara el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayorista, quien hablaba sobre la importancia, ¿verdad?, de la apertura del comercio local, el licenciado Rafael Alexander Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas. Bien, señores, y ya nosotros pasando con otra información en el ámbito local, y es que el Hospital San Vicente de Paúl reabrirá para pacientes normales en los próximos días. Meca, si me puede ayudar con las imágenes de apoyo, por favor. Las declaraciones fueron ofrecidas por el director de dicho centro, el doctor Francisco Ureña, quien hablaba de ya que los pacientes que estaban en este centro fueron trasladados al centro de Guisa, un centro provisional que se instaló para atender a las personas con COVID-19, y este Hospital San Vicente de Paúl se encuentra en estos precisos momentos en proceso de desinfectación para ya en los próximos días ser reabriendo al público para atender a las personas con otras enfermedades. Y qué bueno, ya que el Hospital Regional San Vicente de Paúl se estará reabriendo al público para atender a personas que tienen otros problemas de salud. El director explicaba que ya con la apertura de este hospital se estará realizando todo un protocolo, lo cual las personas que visiten dicho centro deben de ir fielmente a darle cumplimiento a este protocolo. Bien, señores, y ya nosotros pasando con otra información en el ámbito regional, y es que se incendia el vertedero del municipio de Castillo, como hablábamos ahorita, recuerden ustedes que la semana pasada el vertedero de Duquesa también se incendió, lo cual causó estragos en todo el Gran Santo Domingo, lo mismo ocurrió con el de Santiago, y fíjense como el de Castillo también empieza ya a arder en llamas, y esto pone en peligro la vida de muchísimas personas que viven en los alrededores de este vertedero, y nosotros, como decíamos ahorita, condenamos enérgicamente de que solo por asuntos politiqueros, personas se dediquen a estas acciones de incendiar a neumáticos, encendiar estos vertederos, nosotros no sabemos si es la oposición o si es las personas del gobierno, lo que sí se sabe que es con un fin político, y nunca se puede llegar a una conclusión de este caso, y nunca se puede judicializar este crimen ambiental, que tanto daño le hace a muchísimas personas que viven en los alrededores, también es lamentable que nuestro país, a esta altura de juego, tenga todavía que tener estos vertederos improvisados al aire libre, señores, ya tenemos todo lo concerniente para empezar a reciclar basura, para no dañar tanto el medio ambiente, como lo hacen otros países en distintas partes del mundo. Miren las imágenes, es algo lamentable lo que se vive en todo este entorno del municipio de Castillo, lo mismo están viviendo las personas de Santiago, lo mismo también lo vivieron gran parte de Santo Domingo, donde esa gran cantidad de humo le causó serios problemas respiratorios a muchísimas personas, y fíjense ahí, señores, que gran contaminación, todavía en pleno siglo XXI, nuestro país no puede acogerse a los grandes proyectos, para poder reciclar la basura, y eliminar de una vez por todas estos vertederos al aire libre. Bien, señores, y ya nosotros continuando con las informaciones en el ámbito local, y es que reportan desaparecido en Miami, al hermano del senador Amilcar Romero, un hermano del senador de la República por esta provincia, Duarte, el ingeniero Amilcar Romero Portuondo, fue reportado desaparecido en Miami, Estados Unidos, se trata de Ángel Elvin Romero Portuondo, quien sufre de Alzheimer, la última vez que fue visto Romero, fue ayer aproximadamente a las 4 de la tarde, los familiares de Ángel, han mostrado gran preocupación, por lo que piden a las personas solidarias, colaborar en su localización, para cualquier información, sobre el paradero de Ángel, se pueden comunicar al teléfono, 786-403-2291, nosotros esperamos, que para la tranquilidad de la familia Romero Portuondo, puedan encontrar sano y salvo a Ángel Elvin Romero Portuondo, quien como decíamos, se encuentra desaparecido en la ciudad de Miami, el mismo padece de Alzheimer, señores, nosotros, no tenemos tiempo para más, esperamos mañana, reencontrarnos nueva vez, de 12 a 1 de la tarde, para presentarle, las principales informaciones, en su fuerza informativa, sobre todo, así es que, bye bye, y hasta la próxima. ¡Gracias!